Estaban a comprar pan a la tienda pero quedaron atrapados en medio de esta balacera en el Bronx en Nueva York los dos hermanitos dominicanos cuyos padres hablaron hoy. Sorprendentemente los niños solo recibieron rasguños pero las secuelas siguen latentes. Los niños estaban totalmente traumados, yo desde que oye cualquier escándalo afuera es temblando. Como se ve en las imágenes, Mía de 13 años intentó cubrir de las balas a su hermanito Cristian de 5. Desde esta ventana de su apartamento los padres miraban la escena horrorizados pensando que sus hijos habían muerto justo aquí en frente de la tienda. Cuando ellos lo dispararon ella corrió a refugiar, agarró su hermanito y corrió a refugiarse a la bodega y él lo tropezó y el otro siguió disparándole. No estaban con esa persona, no estaban en la bodega. Los hechos ocurrieron el pasado jueves y la policía busca el sospechoso de quien ha difundido ya su fotografía. Manuel Rosa y otros vecinos intentaron refugiarse dentro de los establecimientos al escuchar los disparos. Él le tiraba los tiros a los muchachos, pero entonces él trataba de que iba y de no darle los tiros a los niños. El aumento de tiroteos en toda la ciudad ha golpeado más fuertemente al Bronx con 211 incidentes reportados hasta junio en comparación con 97 durante el mismo periodo del año pasado. Por favor, acaben con esta ola de delincuencia en la calle que como me pasó a mí hoy, que mis hijos están vivos de milagro. Gracias a Dios puede ocurrirle a cualquier otro niño, a cualquier padre, a otra madre. El sospechoso huyó en una moto donde lo esperaba su cómplice. El hombre herido es Hassan Wright y fue llevado al hospital donde se encuentra estable. En el Bronx, Nueva York, Carla Meso.